Tres para Pablo Mouche, coloca por izquierda para Tomás Andrade, de primero el zurdo, bien al área para Jiménez. Jiménez se abre, Jiménez con el centro, Mouche con el pecho, remató... ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol de Sudamérica! ¡Gol de la IASA! ¡Golazo! ¡Golazo del equipo Buzón! Por izquierda Tomás Andrade, dejó para Jiménez, dentro del área se abrió un poquito, lindo centro, Mouche con el pecho, la mató. Y con la zurda, remató, cruzado abajo, inatajable para Centurión, ¡Golazo de la IASA! En 6 minutos del complemento, gana 1 a 0 Mouche, el gol Buzón. Se juntaron los que saben, por la izquierda Andrade para Jiménez en el área, esperó el momento, la levantó al pecho de Mouche, que apenas picó, le dio de zurda. Quedaron reclamando OBSA y los hombres de Villa Española, nada dijo la terna, vale el gol, no lo merecía ninguno de los equipos, pero sí lo merecía Mouche, que pone el primero en 52 minutos. ¡Golazo de Cololo! ¡Pablo! Fuente para Santucho, Santucho para Gustavo Aprile, toma el palillo a posiciones de volante central, el mismo de Jonathan Ríos. Jugó para Robert Flores, que juega un poco más suelto. La tiene el número 6, Flores Midia, Flores tiró para adelante, mal el pase, recupera la pelota a Sudamérica. Viene para Tomás Andrade, aguanta el zurdo, escapa de Robert Flores, le imprime velocidad del número 23. Acá está el ex River, ex Argentinos Juniors, ex Atlético Mineiro, entre otros. Pelota para Mouche, Mouche para Oliveira, Oliveira largo para Mouche, mirá que bien que va el número 11, Mouche. Se barre Mauro Fernández para cortar a Villa Española, igual le queda a Oliveira, centro, cabezazo. Gol Ramírez, gol de Sudamérica. Ramírez, Jorge Andrés Ramírez, la peleó Andrade, pelota para Mouche, centro de pierna zurda, cabezazo de Ramírez. Qué bien la desvió, dónde la puso, tras pique, se colgó en el ángulo. Y el número 29, ingresado hace unos minutos atrás, dice que Sudamérica amplía. Sudamérica 2, Villa Española 0, centro de Oliveira, gol de Ramírez y a Cobrán en el buzón. Y un hombre que se siente cómodo en el área, para eso lo pusieron. Vino el centro y apareció el veterano, Jorge Andrés Ramírez, el fraibentino, que el año pasado había sido clave en el ascenso con 7 conquistas que todavía no había convertido en este campeonato uruguayo 2021, pero mete un frentazo bárbaro para encaminar esta victoria, para poner el 2 a 0 de Sudamérica en el Obdulio Varela. Golazo de Cololo. Y cuando más se va a terminar el partido, vamos a adelantar el podio, Calvete. Arrancamos por la medalla de bronce, como siempre. Ojo que viene Villa Española, pelota de Godoy para Silva. Silva, está, Silva, está, Silva, gol, 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 gol de Villa Española. Sobre el final, con tiempo cumplido apareció el descuento del Villa. Largo el envío para Godoy, que había entrado bien. Godoy se la bajó notable a Pablo Silva. Se tomó su tiempo, escapó del arquero y de Finerco Vacío. Gol de Villa Española. Pablo Silva, Sudamérica 1, Sudamérica 2, Villa Española 1. Se quedó el fondo de Sudamérica, apareció con tiempo con espacio Silva, que pudo olvidar al golero, rematar al arco vacío en la última jugada del partido. Golazo de Cololo. Gol de Villa Española.